¿Cómo hablarían Leonel y Danilo en estos momentos si ambos fueran bachateros? Leonel le diría Vine a decirte adiós, me voy a otra tierra, no sé cuál es mi rumbo Danilo respondería Vete, de veras, yo no voy a detenerte Leonel vuelve y le dice Yo no atraco, yo no robo, no soy malo y sobre todo yo no soy el delincuente que te cuenta Danilo vuelve y le responde Prepara tu maleja y écha me al olvido, ya no quiero nada contigo Leonel le canta Sigo vivo, ya compro de que no me matan las traiciones Danilo le responde Si tú no quieres seguirme, yo no te voy a obligar